Hola, nosotros somos O'Kills. Les vamos a enseñar cómo tocar amigos, sobre todo Carlos Jorge, más que yo. De una manera muy básica porque tiene unos cambios ahí locos. Dale pues. La canción empieza con un riff. Se lo va a mostrar. Claro. Es así. En la escala de Fa sostenido menor. Entonces empieza con un riff que hace. Esas son dos acordes. Son dos acordes. Son Fa sostenido menor. Y Si menor. Que son básicamente la base de la canción. La canción está en Fa sostenido menor. Entonces vamos al primer verso. ¿Cómo estás tú? Me contaron que desde que se acabó te vano mejor. Que conseguiste una persona de dinero y buena. Luego vamos a un Do sostenido siete. El dominante. Ese es el acorde. Podemos hacerlo mayor. Y funciona. Pero bueno, el acorde es un Do sostenido siete. El acorde original es ese. Un Do sostenido siete. Entonces volvemos. De dolor. Y luego aquí. Pasamos. 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 A un Do semi disminuido. Un Do semi disminuido. Y luego vamos a un. Otra vez. Otra vez al Do sostenido siete. Exacto. Esa es como la variación que hay en la segunda parte del verso. Esto. Y luego. Y volvemos a los iniciales. Y volvemos a ese. Luego. Vamos al coro. Coro. Ajá. Que dice. Vamos a enseñar los acordes nada más. Si menor. Fa sostenido menor. Do sostenido siete. De nuevo. Vamos al. Fa sostenido menor. Y luego lo hacemos mayor. O dominante. Para pasar de nuevo al. Que. Exacto. O sea son cuatro acordes en el coro. Son cuatro acordes en el coro. Pero el Fa sostenido mayor no lo van a hacer en la segunda vez. Ok. Entonces cuáles son los cuatro acordes. Solo mostrar. Son. Si. Si menor. Luego. Fa sostenido menor. Luego el. Do sostenido siete. Y luego el Fa sostenido menor. Que se hace dominante. O mayor. Para pasar de nuevo al. Va. Que. Como la transacción. Para. Para que también por cierto. Pase en 007. Para que lo tengan en cuenta. Yo también estoy tomando nota de todo lo que le estás diciendo. Quiero que sepan. Entonces ese es el coro. Luego. Vamos a un segundo intro. Que es lo mismo. Exacto. Vamos al segundo verso. Que es exactamente lo mismo. Con la misma. La segunda parte. La misma variación. Con el do semisminuido. Y luego. Con el. Con el. Con el do sostenido siete. Y vamos otra vez al mismo coro. Que. Exacto. Luego. Vamos a una parte. Que es el. Como el puente. La parte del medio. La parte. La parte C. No se como le digan. Exacto. Que si cambia. Que si cambia. Que si cambia. Se puede poner más complejo. Se puede poner más complejo. Hacemos Si menor. La. Luego vamos a la. La 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 la. Lo vamos al. Al do sostenido siete. De nuevo. Que como ven ya aparece varias veces la canción. La 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 la. Luego vamos a un. Re mayor. Y luego vamos a un. Acorde. Que es. Un si con bajo. En la. bemol o puede ser un la bemol menor 7 bemol 5 se llama pero lo pueden ver más fácil esto es un si menor lo hacen con el bajo en vez del bajo en sí lo hace el bajo en la bemol y hacen eso y hacen el 2 y el 2 7 vamos a hacerlo corrido y luego viene una segunda vuelta que es prácticamente lo mismo si es lo mismo solo que cuando llegan al re mayor van a ser re mayor van a ser un re sostenido disminuido mayor más disminuido y va que como lo mismo pero el distinto final es un complejo como dijimos pero bueno y luego ya el último por o igual que los iguales como he hecho en el último coro y una variación de bajos pero bastante complejo explicárselo ahorita sería que cambien el vídeo exacto y no queremos que cambien pero bueno básicamente entonces lo más importante es el coro que de nuevo perdón si te repito la verdad vean esa guitarra más que la mía en el vídeo por favor si te repito la mía en el vídeo por favor silencio silencio silencio